Ahora sí, tomamos el control de gran show de la tele, así arrancamos con el show en vivo de Frankino y su cumbia, ahora sí, quiero ver las palmas arriba en casa, las palmas, subí el volumen, comenzamos así, en el programa número uno de todos los sábados, con mucho respeto y mucha humildad. Dice así bien, cuando quieras nomás, empezamos con este temita que está rompiendo por todas las radios del país, dice así bien, cuando quieras maestro. Hoy me duele decir lo que me está pasando, perdí mi corazón, lo que me estaba engañando, digo mío te lo di, pero te fuiste por el camino. ¡Sí! 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 iss! ¡Sí! 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 No, 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 no. Te quiero comer, me va a encantar, tú sabes que conmigo siempre en la pasaje, te quiero comer, tus labios besar. Hay aplausos en casa. Seguimos con el otro tema. Las palmas arriba, las palmas arriba, arriba, arriba. Dice, le vamos a presentar un demita nuevo, recién salido del horno, próximamente, sonando en todas las radios del país. Titulado, dime que sigue, escúchala. Y dice Franco, aquí era nomás, ¿eh? No quita hablar de más, pero tú hay que hacerlo. Dice, lo que tú y yo tenemos, no quiero perderlo. Dice, lo que tú y yo tenemos, no quiero perderlo. Para que disimulo, sé que puedes verlo. Desde que llegaste, mi vida cambiaste. Te convertiste en mi necesidad, necesidad. No puede ser tu ninguna casualidad, casualidad. Tantos errores y tanta falsedad. Solo tú me brindas seguridad. Dice, sí, escucha. Me paso viendo tus fotos, creo que me envolvió, que llevamos muy poco. Ya te quiero pa' mí, de tu parte lo noto. También me estás así, de que sí, sabes que soy pa' ti. Y dice Franco, te voy a negar. Y todo me va a llevar. Quizás piensas que estoy loco, pero no puedo disimular. Tienes algo que está matándome, ya no me puedo controlar. Tranquila, en mí puedes confiar. Ya no voy a callarlo, tengo que aceptarlo. Tu nombre en mi cabeza, no puedo borrarlo. Y no voy a callarlo, tengo que aceptarlo. Tu nombre en mi cabeza, no puedo borrarlo. Y ahora me paso viendo tus fotos. Veo que me envolvió, que llevamos muy poco. Ya te quiero pa' mí, de tu parte lo noto. También me estás así, de que sí, sabes que soy pa' ti. Y ya te quiero pa' mí, de tu parte lo noto. Y ya te quiero pa' mí, de tu parte lo noto. Otra como tú nunca has visto. Y creando que estés en mi cama, quisiera que digas que sí. Saber que me muero de ganas. Dime tú qué sientes por mí. Saber que no digas que no quiero hacértelo. Y ahora me paso viendo tus fotos. Con mucho respeto y mucha humildad, Branquito y Subumbia, para todo el Paraguay. Junior. 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 Han toque los motivos de su libertad. Anja, gira, Paraguay. Brata con mujer. Escucha, escucha. Cumbia te dice. ¿Y qué? Cumbia tiene. Dame las producciones. Direction, ¿eh? Hoy ya no quiero verte conmigo Dice Franco No sabes cuánto tu flocaño ¿Y qué? No sé si estoy feliz lejos de ti Sí, a ver, eh Hoy solo estoy pensando contigo Dice así Cumbia Hoy en un año luego me olvidas Dice Franco Un día me amas luego me olvidas ¿Un día qué? ¿Un día qué? ¿Un día qué? No sé si estoy feliz lejos de ti Dice Hoy solo estoy pensando contigo Vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Y seguimos con las palmas arriba, las palmas arriba, 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 seguimos dominando el estudio y gran sube la tele Dice Franco Cantala bien fuerte, a ver No quiero ser tu amante, no quiero ser tu amante, te digo de mi parte que no aguanto más Y ya no aguanto el otro como dice que es el enyo tuyo, me manda el orgullo, me dice sábado Dice pinocca Y ya no aguanto el otro como dice que es el enyo tuyo, me dice pinoca Y ya no aguanto el otro como dice que es el enyo tuyo, me dice pinoca Y a lo que dice que es el enyo tuyo, me dice pinoca Yo te alento más, mamá te alento más, mamá te alento más, mamá te alento más, mamá te alento más. Solo una cosa te preguntaré, si tienes frío o que te da calor, yo soy el dueño de tu fantasía, nadie lo hace como yo. Y se dice bonita, no te dice nada, y a mí te me gusta estar sin maquillar, y a mí me dice que te tratas mal, y eso no tienes que acabar. Dime, ¿qué te vas a hacer? Mami, tengo un inquietud, si quieres sufrir con él, eso lo decides tú. Escucha, te vas feliz con él, y yo no te contestaré, te me vas a llamar cuando me salgas tu piel. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía, y yo no necesito tuyo, que eres una porquería. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía, y yo no necesito tuyo, que tú no te sientes fría. Seguimos, ¿eh? Seguimos sonando en vivo en el gran show de la tele, en el programa número uno del Paraguay, que la sigue moviendo, la seguimos moviendo, la mega, el sonido directo de Toca Records. Seguimos, ¿eh? Bueno, aquí era Lorenzo. Dice. Si yo no ves más allá de tus ojos. Dice. El amor es canso en tu corazón. Escucho. Si tú te diste gotas en tu alma, desanudando la razón. Sí, dice. Ya no ves más allá de tus ojos Y el amor escaso en su corazón Y tú de ti me agotas en tu alma Esa no es la razón Que no debes comprar todo lo que te inventan Eso es de la verdad, eso es una miseria Ellos están aquí, solo para mentir No se hace decir feliz, eso es inocitivo Y uno ve más allá de tus ojos Y el amor escaso en su corazón Tú de ti me agotas en tu alma Esa no es la razón Arriba, palmas arriba, dale Palmas arriba, palmas arriba, sí Toqui, 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 record Y seguimos dominando con las palmas arriba Las palmas arriba, arriba, arriba Un saludo para toda mi ciudad Hermosa Para la ciudad de Itaafranco Para la gente de La Mare Para la gente de Kambala Y seguimos en Cuando quieras más Quisiera ser contigo Quisiera amarte A cada instante Tenerte junto a ti Escucha lo que digo Quiero contarte Que eres importante Solo para mí Solo para mí O para mí O para mí O para mí Quisiera ser contigo Vuelve a amarte A cada instante Tenerte junto a ti Escucha lo que digo Quiero contarte Que eres importante Solo para mí Quisiera ser contigo Vuelve a amarte A cada instante Tenerte junto a ti Escucha lo que digo Quiero contarte Que eres importante Solo para mí O para mí O para mí Me quema el sufrimiento Todo lo que yo siento Te he mostrado Que te amo Te espero Y no te miento Eres me lamento En todo momento Lo más importante Que es mi vida Es que es lo que me toca Cufrir Acá no importa Amor Ese es el aire Que respiro Y cuando ya me vengo Y se le dice Que la vida se me va Quisiera ser contigo Vuelve a amarte A cada instante Tenerte junto a ti Escucha lo que digo Quiero contarte Que eres importante Solo para mí Quisiera ser contigo Vuelve a amarte A cada instante Que me hace gusto a ti Escucha lo que digo Quiero contarte Que eres importante Solo para mí O para mí O para mí Seguimos con el próximo tema Hice más o menos así Hice Franco Y él me dice ¿Qué? Como tú estás Quisiera verte ¿Qué? En una foto te vi Y me dieron ganas De comerte Escucha Sé que él igual que ella El amor No he tenido suerte Pero me matan Las ganas De verte Y eso suena La curiosidad Me mata Y no aguanto Ya te quiero Te pende Solo dime Cuando Es que tú y yo Muy bien Sabemos Que es diferente Cuando nos comemos Ella es curiosa Una nena estudiosa A la otra Ya no tiene curiosa La mañana Ya la pone fumosa Yo le juego Y se la dejo jugosa Bosa Yo la retrate Y yo pongo la esposa Marihuana de plan Y yo no quería rosa Y no se la hago La cama Yo la carrosa Dicho eso No me rosa Mi medio comerte Pero de frente Ella se quiere diferente Ya que sos sediente Y no tiene antecedentes Que bien Sé que tu mirada No miente Y me ha más triste y caliente Y yo sigo aquí Y siempre paro Por mi mente Y que No me atreví Sé que conmigo No puedes verte Se dice por ahí Es que no se mata Se hace más fuerte Y si luego Te voy a nacer Te volvería Conocerte ¿Qué escuchaba? Con curiosidad Me mata Y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Dime cuándo amor Es que tú y yo Muy bien sabemos ¿Y qué? Que es diferente Cuando nos comemos Piroca Siempre tú me decías Que me amabas Y que Me escuchaba Que te esperabas Y todo en fin Porque de mí No tenías Tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así De mis recuerdos? ¿Dónde está Tu amor? Y ese amor Que me curabas tú Que te sabes Dónde está Dónde está Tu amor Y ese amor Que me curabas tú Siempre tú Siempre tú me decías Y que me amabas Que era tu vida Yo esperabas Y todo de ti Y todo de ti, mi amor Porque de mí No tenías Tenías Mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? ¿De qué, Franco? De mis recuerdos ¿Dónde está ¿Dónde está Tu amor? Tu amor Y ese amor Que me curabas tú ¿Dónde está ¿Dónde está Tu amor? Tu amor Y ese amor Que me curabas tú ¿Isabén? País más arriba, arriba, arriba Seguimos con este temita Nos vamos despidiendo El gran show de la tele Canta Franco Entonces en vivo, ¿eh? Dice Déjame entrar a ese corazón Que no he hecho tanto más ¿Y qué? Déjame Liberar Que he aprendido Jura las heridas Que esa que sufrió Hoy no sé cómo amar Déjame Liberar Déjame Cumbia Cumbia No Déjame Que estará En el corazón Que le falta amor Déjame De toda tu sería Me la cargo yo Déjame Que el mundo Ya está En la felicidad Déjame 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 Que estará En el corazón Que le falta amor Déjame Déjame Que de toda tu sería Me la cargo yo Déjame Que de tu mundo Ya está En la felicidad Déjame Déjame Y quesones en teclado Quesones en teclado Dale Pero con palmas en alto Las palmas en alto En alto En alto En alto Dale Un saludo Para Astro Que está mirando De parte de mi amigo Lorenzo Y mandó la balanza Como viene el Paraguay Eso es Rambina y su cumbia Este 20 Seguimos Hoy voy a beber Y sé Que voy a enloquecer Te amaré Después Para hacerte mía mujer Que no sé Por qué Cuando tomo Pienso en usted Quiero comerte Quiero comer Ah Muchísimas gracias El gran show de la tele A la producción A Tafes A Pedroca A Luno Rodríguez Con la confianza Para todo el Paraguay Que siempre nos hacen el aguante Esto es Esto es Esto es Cu 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 Seguimos Tafes Tafes Cu que Cu Cu Su Me voy a beber y sé que voy a enloquecer Te amaré después para hacerte mi amor Que no sé por qué cuando voy a salud Te quiero comer, te quiero comer Haceme base, y seguimos con las palmas arriba Las palmas arriba, arriba, arriba Nos vamos con toda la polenta del mundo Muchísimas gracias de vuelta, gran sube la tele Nos despedimos con este temita titulado Aguardiente Y dice Franco, será más o menos así Hoy me duele tecí ¿Qué? Y lo que me está pasando Y dice Juan Y con el sol, no quieres la mancha de amor Conmigo mío te lo di Pero te fuiste por el camino de la botella Para olvidarte de ella Y con un trazo de tequila Yo podré mirar la sede Y con un agua ardiente La salto de mi tempe Y dice Buena que el whisky ayuda es sentir Conocer todas las mentiras Que te manda agua ardiente Y creer Es la más presente Y dice así Me como algo Para olvidarte de ella Y ya soy quien la llamo Porque todo se ve No se ataba los tragos No tome más cerveza Mejor sigue en la fiesta Buscad otra más fe Te parece que el agua es imposible Sácalas de mi cabeza Parece que no me interesa Y viendo como tía goza de esa princesa ¡Sí, sí! Como rechazo de la vera La fiesta Sigue botellas Porque ella vive La tierra del olvido Que recibe Esperada que no perdí No olvide Y dime cómo hago No olvidarte de ella Y ya soy quien la llamo ¡Báile, Simón! ¡Báile! ¡Báile! No se ataba los tragos No tome más cerveza Mejor sigue en la fiesta ¡Báile! Nunca no otra más se va Cuando un amor se va Se va, se va, se fue Se va, se fue Para mí mi fácil de decir Para mí difícil de me sentir Tu amor se va Se va, se va, se fue Las mejores de calaí Y el destaque más poco frente ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas al ritmo y vale! ¡Y vale! ¡Y vale! Y nos vamos, nos fuimos Muchísimas gracias El oso en la tele Para toda la gente en casa Que Dios les bendiga, ¿eh? ¡Branquita y su cumbia! ¡Vente a veinte! ¡Seguimos con más, eh! ¡Hasta la próxima! ¡Chao!